Durante las elecciones generales celebradas en República Dominicana el pasado 15 de mayo, fue notoria la alta votación que obtuvo el Partido de la Liberación Dominicana, triunfando a nivel presidencial y logrando la mayoría de puestos a nivel congresual y municipal. A nivel ya de las votaciones en sentido general, el presidente Danilo Medina logra una victoria histórica, yo creo que es una victoria contundente, yo no creo que sea una victoria con pies de barro, es una victoria contundente, adquiere la mayoría en ambas cámaras, aunque en el caso del Senado disminuye un poco la votación, pero con la agravante de que muchos de los senadores que perdieron se estaban indicados como parte de la tendencia del presidente Danilo Medina. Sin embargo, no ocurrió igual en provincias como Puerto Plata y El Ceibo, donde salieron electos senadores del Partido Revolucionario Moderno. Lo propio ocurrió en San Pedro de Macorís, obtuvo el triunfo un senador del Partido Reformista Social Cristiano, en tanto que en San José de Ocoa, obtuvo el triunfo un senador del Bloque Institucional Social Demócrata. Todo esto evidencia que a pesar de que hubo supuestas irregularidades y denuncias de compras de votos, el pueblo decidió que hubiera cambios en algunas demarcaciones y lo logró. La diversidad dentro de los espacios de dirección, los diferentes poderes del Estado, es lo mejor que puede ocurrir en una democracia. Si los poderes se concentran en un solo partido, eso no permite la diversidad de ideas, la pluralidad de programas. En otros casos, circunscripciones donde tradicionalmente resultaba ganador el Partido Revolucionario Dominicano, tras la crisis que sufrió esa entidad por división, esta fuerza política terminó perdiendo plazas tan importantes como la Alcaldía de Santiago y Santo Domingo Norte. En el caso del PRD, aunque ellos logran conservar el 5%, yo creo que ellos perdieron dos espacios muy importantes a nivel municipal, que fue la Plaza de Santiago, la Sindicatura de Santiago y la Sindicatura de Santo Domingo Norte. Para el PRD, esas son dos pérdidas importantes porque el PLD, el Partido de la Habilitación Dominicana, no quiso homologar esos acuerdos. Además, PRD en estos momentos ve disminuida sustancialmente su matrícula a nivel congresional, se reduce considerablemente en la Cámara de Diputados, y aunque sí logró obtener y retener algunas 30 alcaldías con los pactos y las alianzas que se hizo, pero es un partido que del 47% bajó a un 5%. Pero la gran sorpresa para muchos fue que tras 14 años de reinado de Roberto Salcedo como alcalde en el Distrito Nacional por el PLD, un joven emprendedor como David Collado fuera apoyado masivamente por la población de la capital y ganará con un 56.72%, imponiéndose en la capital la boleta del Partido Revolucionario Moderno. Eso tenía que darle cuenta también al equipo de campaña de Roberto Salcedo de que podrían ser que la situación cambie. 14 años, aspirando a cuatro más, tenían que darse propuestas muy contundentes para poder combatir. Entiendo yo que la figura de David Collado es una persona que aunque pueda tener un bajo perfil, es un político joven y un político que no tenía nada que perder, en el sentido de un diputado que ha hecho un buen trabajo en los medios de comunicación, se maneja muy bien. Entonces, esa posibilidad puede hacer que todo ese conjunto de cosas, sumándole los 14 años de Roberto, pudo ser la gran sorpresa. Porque estábamos convencidos de que para subir un peldaño político no íbamos a bajar dos peldaños en nuestros valores, en lo que pensábamos y en lo que creíamos como ser humano. Algunos entienden que para que se diera el triunfo de Collado hubo acuerdos entre peldeístas por debajo de la mesa para trazar entre los militantes del PLD capitaleños una línea de votación que detonaría la derrota de Roberto Salcedo. Se dio un acuerdo fuera de partido donde algunas tendencias maniobraron y dirigentes políticos importantes del PLD maniobraron a nivel municipal para mandar a votar en contra de Roberto Salcedo y que David Collado se convirtiera en un astroluz de la noche a la mañana capaz de superar a un candidato posicionado, fortalecido en 45 días. David logró ganarle al PLD como partido político el principal centro político del país. Entiéndase, las capitales de los países son un termómetro político muy importante. Y es que a pesar de que en esta coyuntura electoral grandes partidos de oposición enfrentaron serias crisis y divisiones, la recomendación es que esta experiencia de las pasadas votaciones les sirva de referencia para que en un próximo evento político busquen la unificación antes que el protagonismo de líderes. Solo así podrán conquistar más puestos que los representen. La resistencia o la no disposición de la oposición a unirse. Lamentablemente lo hizo después de las elecciones. Entonces ahora andan todos trillando el mismo camino. Si lo hubieran hecho antes, como tanto la sociedad civil le pidió por favor necesitamos mayor diversidad de ideas, contrapeso para que haya un contrapeso, bueno, no se logró. Yo pienso que las experiencias ayudan a levantar los pies, ¿verdad? Para una sociedad democrática y justa como la que necesita República Dominicana, necesariamente debe existir un equilibrio y contrapeso entre sus autoridades. Ojalá que para unos próximos comicios la población valore la importancia de cada voto y analice si el candidato que está eligiendo verdaderamente tiene el perfil correcto para llevar sobre sus hombros los destinos del país y la representación de la ciudadanía en el Congreso y las alcaldías de toda la nación.